¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¿Cuál es la fecha en la que van a hacer las elecciones? ¡Gracias!